La Secretaría de Gobernación deberá dar a conocer los acuerdos pactados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE en las reuniones a puerta cerrada el 22 y el 27 de junio. El INAI resolvió ayer que la dependencia está en condiciones de proporcionar las minutas y audios o transcripciones que den cuenta de lo que se discutió en esos encuentros en Bucareli. Se instruye a la SEGO para que, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente resolución, indica el acuerdo del Instituto Nacional de Transparencia. El organismo explicó que una persona había solicitado a Gobernación conocer los acuerdos con la CENTE, pero en respuesta le entregaron fotos de las reuniones y versiones estenográficas de las ruedas de prensa que ofreció el secretario Miguel Ángel Osorio Chontras cada encuentro. Entonces, dijo el Instituto, la solicitante consideró que su petición de información no fue atendida y recurrió al INAI. Resulta fundado el agravio de la particular y se instruye a la SEGO para que realice una nueva búsqueda, en las unidades administrativas competentes, sin dejar de lado la oficina del secretario de Gobernación, la subsecretaría de Gobierno y la Dirección de Comunicación Social, indica la resolución. El encuentro del miércoles 22 de junio fue el primero que sostuvieron la SEGO y la CENTE después de un año de distanciamiento y tres días después de los hechos violentos de Nochistlán, Oaxaca, que dejaron nueve personas muertas. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los das, hasta pronto.